¿Cuál es la peor planta de todo PvZ1? Estabas pensando en Magneto Z dorada, ¿verdad? Pues no, es Marcarita. Esta es la única planta de todo el juego que no tiene ninguna función que te ayude a derrotar a los zombies. Al menos la función de Magneto Z dorada, la cual es recoger tus monedas, evita que te distraigas tocando todo el rato del dinero y hace que puedas concentrarte mejor en los zombies. Si tu misión es obtener muchas monedas, mejor no hagas el truquito del último batallón de petar todo el jardín con Marcaritas. Aunque en un momento dado te pueda ayudar, es mil veces mejor jugar Supervivencia Infinita o Último Batallón Infinito. Literalmente puedes obtener 10.000 monedas cada dos banderas si las recoges todas y tienes un poco de suerte. Pero claro, ayúdate Magneto Z doradas para que sea aún más fácil. Pasad un buen día.